Y en este momento damos la más cordial bienvenida a Lenin López Nelio, él es precandidato a presidente municipal de Oaxaca de Juárez por el partido de la Revolución Democrática. Es precandidato, ya se acerca también el momento de culminar esta etapa, pero ¿cómo va? Él nos va a platicar. Lenin, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Pues muy contento de estar contigo en tu programa con toda la gente que nos ve a través de MVM. Y bueno, feliz de venir a platicarte cómo va este proceso al interior del PRD, cómo va esta pre-campaña y con mucho gusto de saludarte. Vimos que inició ayer muy intensamente en varios puntos, arrancaron prácticamente abarcando una gran parte de la ciudad. ¿Cómo va esa empatía que van logrando con la militancia? Bueno, estamos muy contentos. Recurrimos ayer más de 10 puntos de la ciudad. Fueron alrededor de 13 puntos estratégicos. Estuvimos en la zona de Santa Rosa, estuvimos en Montoya, en San Martín, estuvimos en Cinco Señores, estuvimos en CEU, estuvimos cerca de Plaza del Valle, estuvimos en la Colonia Reforma, estuvimos en Plaza Mazari, estuvimos en algunos otros puntos, específicamente en Santo Domingo y en el Zócalo de la ciudad. Y bueno, con gran entusiasmo, muchísimos voluntarios. Fueron decenas de brigadistas los que nos ayudaron a cubrir estos puntos territoriales y nos fue muy bien, Oscar. Hay una gran respuesta de la ciudadanía. Estoy muy contento porque la gente acepta la candidatura, están escuchando muy bien la propuesta que estamos haciendo y cerramos con muy fuerte, con una pequeña calenda, con una pequeña festividad, caminata en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, ya cerca de las 8 de la noche y pues muy contentos, muy buena aceptación, vamos muy bien y estoy convencido de que vamos a ganar este proceso interno que es del Partido de la Revolución Democrática y después seguramente con los candidatos o precandidatos de Acción Nacional para ver quién será el próximo candidato a presidente municipal de la coalición que hemos constituido entre el PRD, el PAN y el PT. Hay algunos números importantes, déjame, tal vez no es el momento que lo menciones, pero vamos a adelantarnos un poquito sobre estos números que ya han hecho al interior del partido, vas en una posición importante y comparado con los que podrían aspirar en Acción Nacional, también vas por arriba de ellos. Sí, mira, estoy muy contento también porque hicimos una medición, hicimos ya un par de encuestas y estamos arriba de los precandidatos internos del PRD y estamos arriba también de los que posiblemente sean precandidatos del PAN, medimos a tres de ellos, a los tres que han manifestado públicamente que podrían ser precandidatos, arriba de los tres estamos, ya tenemos un buen margen y con eso pues ya nos da la garantía de que vamos a ganar la candidatura a la presidencia municipal, no solo del PRD, sino también del Partido de Acción Nacional y bueno, también hay unidad en el PRD, déjame contarte rápidamente, que varios precandidatos cerraron filas en torno a que sea el PRD quien proponga la candidatura a la presidencia municipal, prácticamente todos los que suscribimos un acuerdo de unidad al interior del PRD estarían de acuerdo en que sea el PRD quien proponga y yo abro la posibilidad de que podamos competir con los precandidatos de Acción Nacional porque estoy seguro que les vamos a ganar, vamos muy bien y eso nos anima para convocar a los panistas, a los petistas, para que puedan sumarse a la precampaña que estamos desarrollando y después a la campaña formal para ganar la presidencia municipal. Hoy es importantísimo también cerrar filas además de eso, pero convocar a la unidad con todo lo que ha sucedido recientemente. Sí, mira, yo creo que estamos obligados a partir de lo que ocurrió en el Consejo Electivo de Candidato a Gobernador en el que se designa a Pepe Toño Estefan Garfias como candidato a gobernador de la coalición, pues cerrar filas, es muy importante mantener la unidad, por eso he convocado a mis compañeros del partido a que suscribamos un pacto de unidad, a que podamos mantener la unidad del PRD y mantener también muchos esfuerzos para mantener la unidad con el Partido de Acción Nacional y con el Partido del Trabajo. Esto es lo que nos va a garantizar ganar el próximo proceso electoral el 5 de junio y por eso estamos haciendo esfuerzos por que los precandidatos hagamos propuestas, no nos enfrentemos políticamente y podamos cerrar. Habrá acuerdo, ya expresaron nuestros compañeros del PRD, habrá unidad, quien sea el candidato van a cerrar filas para que sea quien pueda ganar la presidencia municipal. Pues ojalá que así sea y que esté todo tranquilo por el bien del partido y de la sociedad, que es a la que le pega finalmente, ¿no? Sí, es que es importante que el partido mantenga la unidad. Te cuento también, Oscar, amigo, que vamos a recorrer las 13 agencias, ya diseñamos una estrategia para que territorialmente cubramos Oaxaca en estos 20 días que restan para que concluya la precampaña. Vamos a recorrer las 13 agencias, vamos a hablar con la gente, vamos a recorrer los mercados públicos, vamos a recorrer también las zonas más importantes de la ciudad, las colonias más marginadas, vamos a hablar con la gente y creo que al término de esta precampaña habrá una gran fuerza política ya del Partido de la Revolución Democrática, habrá un gran entusiasmo por que generemos cambios, porque es brutal la pobreza que se vive apenas a 10 minutos del Centro Histórico de Oaxaca. Tuve la oportunidad de platicar con ciudadanos que viven en las colonias marginadas y es brutal, es lastima la brutalidad de la pobreza, la gente no tiene ingresos, no tiene empleos, no tiene seguridad, no tiene acceso a la salud pública, no tiene recursos y eso no tiene oportunidades. Es lamentable que Oaxaca tenga este cinturón de miseria, necesitamos ser solidarios con los que menos tienen, nuestra campaña va a estar basada en ser una ciudad solidaria con los que menos tienen en favor de la propia ciudad, si no eso se descompone en alcoholismo, drogadicción, delincuencia, prostitución y se revierte contra la propia ciudad, por eso necesitamos ser solidarios con los que menos tienen a impulsar programas muy agresivos de apoyo a las madres solteras, a los adultos mayores, que incentiven la continuidad escolar para promover más allá de la primaria, la secundaria, la preparatoria, necesitamos una ciudad solidaria. Es un reto enorme, pero ahí estaremos también para ver que se cumpla y por supuesto que se haga todo lo que se dice.